www.alabanza.com www.alabanza.com Matías, ¿sabés que yo ya hablé con el pastor porque quiero entrar al grupo de alabanza? Ah, está bueno, está bueno. Y ya practiqué mucho la voz y nada. Sí, sí, eso lo tenés que hablar con el pastor, yo no me puedo meter mucho ahí. Pero vos que tocás el bajo, ¿está bueno? Chicos, perdón, vamos a empezar el servicio, a orar. Los de la alabanza, por favor, oramos, ¿sí? Permiso. No, no, estamos en la alabanza, vamos a orar ahora. También. Solamente los músicos que saben música acá, nada más. Es que el pastor quiere que en este lugar oremos los músicos que estamos en el departamento de la alabanza ahora y que nadie más entre. Sí. Hay que ser estrictos. O sea, los que tengan pelos rubios pueden ir afuera ahora. Señor, tenemos gracias. Señor, tenemos gracias porque vamos a cantar ahora. Señor, bendice Ofelio. Chicos, ¿ustedes vienen por la audiencia de canto? Sí. Sí, necesitamos coristas y estamos por empezar el servicio ahora. Ok. Necesito que canten algo rápido. ¿Sí? Sí. ¿Quién empieza? No, yo por favor. Sí. Vas muy bien. Tienes una voz preciosa, pero hace falta trabajar un poquito. Ok. Está bien? Si querés, anda a tu casa, practicá, cantá, pero vas muy bien. Ok. Bueno, bye. ¿Vos estás listo? Sí, la canción se llama Entra en mi casa, entre en mi vida. Te va a gustar mucho. Dale. Perfecto. Entra en mi casa, entra en mi vida. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Tenés mucha fuerza, y tenés muchas ganas. Eso es lo más importante. Lo que tienes es un vibrato un poco ovejoso, de oveja, que eso lo tenemos que eliminar. Es bueno. Para una obra de teatro es perfecto ese vibrato. Pero para lo que estamos buscando Te hace falta un poco de práctica Creo que eso no estamos buscando para el coro de la iglesia Así que para la próxima será ¿O sea que yo no puedo cantar en el coro? Y no, no, no puedes cantar para el coro No, 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 para, para, si puedes cantar Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi soltura Ven y salta la suerte No, para, 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 eso es una oveja Parece una granja esto, hermano Disculpen Esto no es el arc de Noé Ya no te quiero ver así